Yo estaba al menos aquí en la camita, vean. Vean, aquí le llaman el colchón, la colchoneta, todo lo que era en la cama, vean, cómo quedó. Aquí dormía usted. Sí, aquí dormía, yo solito, bueno. Bueno, el niño que le digo yo que me llevaba al pueblo. Y entonces, aquí quedaron todo lo que era la ropita, trastes, todo eso, vean. Eso fue un principio que el gobierno matió conmigo, porque yo nunca la vida he tenido un arma en la mano, un cuchillo. Si no un asadón y un machete, los azadoncitos, los arreglatones, machete, martillos, engarillas, aparecieron, todos se volaron. Aquí no hay nada, nunca no hay nada. El Estado les indicó unas cosas que yo ni sé por qué, ni sé por qué era que me hicieron así. Porque yo nunca la vida pensaba estos negros, yo ya lo mantía en el pueblo. Usted sabe que uno que ocultó de la tierra, siempre saca la mata de panela, se va para el pueblo con él. Arrancan la mata de racachas, se va para el pueblo con ella. Arrancan para los yucas, se va para el pueblo con él. Cogen un racimo de plátano, se lo monta al hombro, se lo vende al que le compre en el pueblo. Y eso es lo que yo tenía que pensar, porque eso sí es una cosa con el mío. Yo nunca había estas cosas. José de los Santos se pregunta el por qué el Estado hace esas cosas. Quizás porque la política de seguridad democrática pretende demostrar resultados a como dé lugar y por eso pasa por encima del derecho de la gente a una investigación, a un proceso justo, como lo hemos visto. Y además, hace creer a la gente de que una boleta de captura no se le niega a nadie. Eso fue lo que le sucedió a Hilda Lucy Manso, estudiante de Quinchilla. No llevaban orden de captura para mí, a mí me cogieron sin orden de captura, me dijeron que yo era colaboradora de La Guerrilla. Que utilizaba arma y uniforme. Y yo actualmente estudiaba. Estaba cursando grado 11. Me llevaron para el pueblo y en el pueblo cuando me iban a tomar huellas y todo, entonces el que iba por mí a la casa ahí mismo me dijo que no. Me dijo, no, 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 a esta niña no le tomen huellas ni nada, que no tiene orden de captura. Me dejaron como 20 minutos por ahí en una parte sola. Cuando ya llego y me dijo, hágame el favor y firma este papel. Entonces yo lo leí y decía que orden de captura para mí. Entonces yo le dije, venga, pero es que usted me dijo que yo no tenía orden de captura. Me dijo, ah, qué pena, pero ya tiene que firmar. Y yo mismo firmé el papel y ahí sí me sacaron y que firmé acá y huellas, fotos. Y ya me tuvieron 11 días en los calabozos. A los 11 días nos llevaron para la abadía. Y que, pues, que por guerrillera. Nos acusaron por rebelión, terrorismo, asesinato, porte ilegal de armas y por concierto para delinquir. Según el informe de la Coordinación Colombia-Europa para los Derechos Humanos, entre el 7 de agosto del 2002 y el 6 de agosto del 2004, más de 6 millones de personas fueron privadas de la libertad por las autoridades. Privadas de la libertad bajo la mera sospecha. En señalamientos de informantes o reinsertados. Bajo procedimientos ilegales y las garantías procesales abiertamente desconocidas. Y en algunos casos ha desencadenado la muerte de los detenidos. ¿Cómo es el caso de tu papá? ¿Tu papá lo detienen en este mismo lugar? Lo detienen en la casa. Él estaba enfermo en la casa. Lo detienen a las 5 de la mañana. Llegaron por él allá. Nosotros fuimos al comando y hablamos, pues, que él estaba muy enfermo. Le dieron 3 meses de incapacidad y que no, que no se le habían cumplido. Estaba muy grave. Y nosotros pues lo mandamos para... A él se nos lo llevaron. No le dieron la droga. A los 8 últimos que darle la droga. En la cárcel él se enfermó el 24 de diciembre a las 11 de la noche y lo dejaron hasta el 25 a las 2 de la tarde que lo sacaron para el hospital, la clínica. Ya no había nada que ver por él porque ya le habían dado dos paros cardíacos. Y los presos diciéndole a los otros que vea, que vea, que se va a morir el gato, que se va a morir el gato. Entonces ya llegó mi hermanita y con... Ya lo sacaron para la clínica. Y entonces ya a la clínica ya le hicieron una operación de... De un derrame que le dio y por la misma presión. Entonces y lo llevaron esposado y todo eso allá a la clínica, el Marañón. Ya entró para la clínica Los Rosales. Y ya se murió el 6 de enero. Cuando él se enfermó, ya se le paralizó el lado izquierdo que fue aquí mismo, un sábado. Y el 2 de julio del año, ya hace dos años. Y entonces ya se le paralizó y ya él iba con este pie malo y la mano y ajé. Pero él le estaba dando terapias cuando lo llevaron. Y ya, pero el 24 ya le dio a él otra vuelta y ahí sí lo paralizó el lado... Se le murió el lado de uno. Y ya él ya le dio el derrame, el paro ya. Es lo único que queremos, es a ver si de pronto nosotros mismos, como señor, a ver que... Pero mire que nosotros, él o eso estaba, él estaba enfermo y por casos no sale sanio, no sale con nada porque no se metía con nadie. ¿A él nunca lo dejaron salir en el tiempo que estuvo enfermo? Nunca. Nada, nada. No le digo pues que el 24 de diciembre se enfermó y a las 2 de la tarde tiró el 25, ya no había nada que hacer por él. Prácticamente lo llevaron esposado. ¿Y en la clínica lo tuvieron esposado? Sí, lo esposado y él... ¿En la clínica? Sí, en la clínica lo tuvieron esposado y prácticamente cuando él murió, murió con todas estas manos moradas, aquí de las esposas. Yamil Antonio Manso, el llantero del pueblo, murió sin conocer la justicia. El 2 de agosto del 2005 se produjo la libertad de la mayoría de los detenidos. Hubo justicia, pero ¿por qué tardó la Fiscalía 22 meses para reconocer que no tenía 117 guerrilleros presos, sino todo un pueblo de gente falsamente acusada? ¿Era difícil determinar que un ciego no puede armar bombas? Yo nunca pensé que la Fiscalía General de la Nación pudiese insistir en tantas cosas durante tanto tiempo, con tan pocas pruebas y con tan pocas posibilidades. Ciudadanos debieron acusados injustamente por envidia, por deseos de insistir en contra de los ciudadanos, por deseos de acusar, por quitar gente de por medio en el tema de la política. En fin, tantas cosas, tantos envidios y tantos odios nunca probados a cabalidad por la Fiscalía General de Venezuela.